Canal 6 TV Por tercer año consecutivo, el Instituto Municipal de la Juventud de Guistapaluca invita a su tradicional desfile y concurso de disfraces que tendrá como tema principal la festividad del Día de Muertos. Pues nos va a hacer muy mexicano este evento. Otras veces le hemos dado la cultura extranjera, nos hemos disfrazado de Halloween y todo eso. Pero esta vez lo que queremos es que sea muy mexicano, la tradición muy mexicana. De hecho, todos nuestros adornos, arreglos, disfraces van a ser tema mexicano. Nosotros nos estaremos disfrazando de catrines y catrinas. Y digo, para la gente es opcional, como quieran venir disfrazados, es abierto al público. Los ixtapaluquenses podrán hacer gala de su talento y creatividad en diferentes categorías. En los primeros lugares se les entregará un premio económico. Además, se realizará un recorrido por las calles de la Unidad de Habitación a los Héroes con las personas caracterizadas para que la gente se pueda unir a este festejo. Pues como ya saben, en nuestros eventos anteriores, la gente que ya ha participado con nosotros, tendremos el concurso de disfraces. Tenemos diferentes categorías, la infantil, la libre, la de mascotas. También contaremos con un desfile, como cada año también lo estamos llevando a cabo, donde tendremos la participación de una banda de viento. Esperamos contar con diversas actividades, sorpresas dentro de este desfile. Recuerda que la inscripción al concurso es gratuita y la cita será el próximo 1 de noviembre a las 6 de la tarde en el edificio Su Casita, ubicado en Avenida Morelos, del fraccionamiento Los Héroes. Reportando para Canal 6, Javier Gutiérrez. ¡Suscríbete al canal!